Cierreme la toma, esto es oficial, ¿no es la que me deja hablar el ingeniero? Sí, pues. Los defensores, lateral y central, no van a ser foráneos porque ya Barcelona cubrió los cupos. Van a ser, tienen ocho cupos extranjeros, van a ser nacionales. Nacional, lateral y central van a ser nacionales. Acurio es otro de los que ha tenido. A ver, yo voy a decir una cosa y esto en homenaje a la verdad. Cuidado que yo no soy franelero de nadie. El magíster Alfaro Moreno lo tiene Obando, pero desde los 10 años. Y Acurio igual. Acurio lo trajo de Babaoyo y Obando lo trajo de Esmeraldas. Esos jugadores han tomado leche al pie de la vaca del Barcelona. No es que vienen de otros clubes. Y esos jugadores que tienen linaje de goleadores, para que al equipo le quede algo, necesita hacerlo jugar. ¿Por qué digo esto? Porque me consta, y le preguntaba a las alineaciones antes de los partidos, va a jugar fulano. Siempre apostaba a los juveniles. Los técnicos no hacían caso. De un técnico que siempre pone, y lo puso Obando, y falló un penal el chico. Pero no lo volvió a poner. El técnico no hace caso, porque llegan los técnicos a Barcelona con un cartel de que son promotores de juveniles y a la hora de la verdad quieren salir campeones. No les interesa poner jugadores jóvenes. Haga el recorrido de todos, hasta el profesor Célico que llegó acá. Me acuerdo de un partido independiente, un partido con independiente, lo puso al chico Arrendón, lo puso Llanes. Isaac Delgado también. Isaac Delgado, pero no lo volvió a poner más. Y un penal que falló Obando, no lo volvió a poner más. Y estos chicos que dale a cada rato, 15 minutos, 20 minutos, un tiempo o partidos, donde se supone que no se está perdiendo mucho, o ya se está ganando 3 a 0. Pero me consta, y doy fe, de que el presidente siempre le dijo a los técnicos, póngame a tal jugador, los técnicos no quisieron poder. Con todo respeto a Fabián, él sabe que es verdad. Y con todo respeto a profesor Célico, siempre habían estos jugadores para promoverlos, porque si no...